La bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos condenamos el golpe del Estado al presidente constitucional de Perú, Pedro Castilla, ejercido por las élites políticos neoliberales. Desde Guatemala nos solidarizamos con los esfuerzos realizados por los pueblos, los sectores empobrecidos del Perú por la lucha de la construcción de un Estado popular y plurinacional en defensa de los derechos y de la madre tierra.